¡Ahí venimos de nuevo! Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque no te lo diga, aunque no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí ¡Y llegamos bailando! ¡Ya me gusta mi chiquitita! Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque no te lo diga, aunque no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí ¡Y llegamos bailando! ¡Y si! ¡Somos un poesía, yo soy Azo! ¡Ándale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video